Hola, ¿qué tal chicos? Soy Quintuarios, esta vez para hablarles sobre las órdenes de asalto, estas nuevas tácticas que aparecieron en los últimos rebalances y que han vuelto el juego un poco más ofensivo después de todo lo que pasó. Así que tenemos esta orden de asalto, yo la tengo en level 3 y es una orden súper potente que se parece muchísimo a una fuerza de helador que te aumenta el 90% la defensa, 180 el daño y aparte el ataque, o sea la velocidad del ataque en un 150, dejando muy atrás a la pobre y triste protección que tan solo te cubre un 50% y dura muy poco. Esta orden es realmente letal para atacar y a partir de ahora va a ser pieza clave en la mayoría de ataques, pero para esto tuve que cambiar la forma de atacar, ya no tenía que atacar con MK, que es un ataque lento, que es un ataque muy plano, sino volver a mi ataque original, que es un ataque con TPPs y con bazookas. Bueno, para este ataque estoy usando 7 TPPs y 12 bazookas más 5 ingenieros, así que vamos a ver un poco lo que fue la práctica con la orden de asalto, esta vez probada ya también en guerras, así que vamos al vídeo. Bien, primer ataque en guerra, primer ataque que les voy a mostrar de cómo hacer este drop nuevo, muy interesante, drop que aprendí hace muchísimo tiempo y que los chicos de guerrilleros lo están usando de manera descomunal. Primero el drop consiste en poner mercenarios y generales, por un lado, como era antes, para llamar la atención del silo, aquí se me fue un general aquí, pero los voy a dropear cerca al centro urbano para sacar la victoria rápida y después a tres dedos sacar las tropas y detrás de las tropas las tropas de vento, que en este caso vienen a ser las cuatro bazookas. Muy bien, la orden de asalto va a usarse cuando, después de Bill's Creed, ponemos el señuelo para activar una orden de asalto aquí sobre uno de los elementos, sobre uno de los edificios defensivos y irnos con nuestra protección y con nuestra fuerza de gladiador sobre los generales, sobre el edificio de Silesi, damos otra segunda orden más para comenzar a movernos dentro de la segunda parte. Recuerden que la orden de asalto se debe usar tanto para manera ofensiva como para manera defensiva. Vamos a ver, seguimos el ataque por la parte central, nos comienzan a salir los defensores, limpiamos un poco con los cazas, ahora tenemos el fortín, que nos van a salir tropas ahí, para eso le voy a dar una orden a este antitanque anterior para volver a ganar, uno, el splash, y segundo, la protección antes de que me lleguen a atacar o me lleguen a golpear las tropas que salen del fortín, así que voy completamente invulnerable al ataque de ellos, vuelvo a dar la orden aquí para volver a reagrupar. La orden de asalto también tiene un rango donde nos va a permitir solamente llamar a las unidades que están más cerca. Este era el problema que tenía la orden simple, que juntaba a todas las unidades de campo sobre el objetivo que tú señalabas, por lo tanto, se movían de los diferentes extremos y algunas veces terminaban por malograrte el ataque. Ahora, con la orden de asalto puedes enfocarte mejor en las unidades que están más cerca al objetivo que tú quieres atacar y señalarlo directamente para que las tropas vayan por él, sin necesidad de mover a las tropas más lejanas y, por lo tanto, exponerlas a fuego ofensivo o, por último, malograr el ataque haciendo que las tropas se muevan de un lado para otro. La orden de asalto resulta ser una herramienta súper eficiente siempre y cuando tú sepas tener un buen drop y sepas usar las órdenes precisas sobre edificios defensivos, no sobre defensores, sobre edificios defensivos, no sobre muros y también anticipando la llegada de cualquier defensor como, por ejemplo, tropas de fortín que te puedan sorprender en algún momento y te agarren y no tengas un señuelo o no tengas cómo reparar el ataque. La orden de asalto te va a permitir a cualquiera de los objetivos que tengas cercano, ponerte el escudo y probablemente no sufrir daños en ese ataque. Les voy a mostrar un ataque más que hice que esté en guerra también, donde nos enfrentamos también a una base muy parecida, ya no una cinco boxes sino una Rose, que es una base habitual que están muy de moda ahora, ya casi todo el mundo usa Rose. Yo creo que es una base que también ya poco a poco va a ir cambiando porque se crean cada día más bases complicadas, bases laberinto, bases abiertas en muros, bases cerradas en muros, pero las Rose siguen siendo una buena, una buena opción. Ahora voy contra una Rose, esta vez voy contra el número 8, otro ofensivo, yo soy defensivo, estoy recién practicando el drop, hace muchísimo tiempo que no lo usaba, pero eso no quiere decir que no me acuerde cómo hacerlo. Mercenarios y generales por un lado, vamos a atropear el otro general por el otro extremo. Tres dedos, las bazookas, los tbps, los ingenieros, rompen los ingenieros, orden a un lado, orden al otro lado. ¿Por qué hago esto? Para juntar, separar al mismo tiempo las tropas. No tengan problemas si todo se junta, llevamos nosotros seis órdenes de asalto, miren qué rápido entramos al centro urbano, llevo seis órdenes de asalto y llevo también un señuelo para los generales. Aquí me llegan las tropas del fortín, le pongo el señuelo, no lo voy a usar ahora para los generales lo quemo antes, porque me cogieron de sorpresa, salieron muy rápido, pero igual tenía la protección. Pero bien, ahora, ya que tenemos las tropas separadas, vamos a ver cómo solucionamos el problema de llegar a ese castillo, que también me va a dificultar, que son generales de nivel 60. El ataque de fuerza de asalto es esencial tener la mayor cantidad de tropas posibles, es por eso que el ataque necesita tener TPBs, porque los TPBs son aquellas unidades que te permiten sacar más unidades dentro del campo de batalla. Si no tuvieras eso, probablemente el ataque sería más lento de lo que ustedes pueden ver. El TPB te permite tener más cantidad de unidades dentro del ataque. Y las bazookas son pieza básica, pieza básica para el ataque, ¿por qué? Ya que al momento de dar una orden de asalto, te enfocas directamente en un objetivo, la idea de destruirlo lo más rápido posible. Y las bazookas tienen un daño para tanto defensores como para edificios. Entonces el splash se vuelve rapidísimo, las tropas destruyen rápido y se enfocan en otro objetivo. Así que todo te sale muy rápido. Pero para esto tienes que darte cuenta, como siempre en los extremos. Aquí me quedó todo muy largo. No pude dar mi orden de asalto, ¿por qué? Porque la orden de asalto te requiere un rango. Tienes que estar muy cerca del objetivo o dentro del campo de ataque para poder activarla. No puedo lanzar una orden de un extremo a otro. Pero eso está muy bien porque la orden de asalto pues viene a ser la contraparte de la orden normal, que prácticamente era un enredo que jalaba todas las tropas del campo hacia un solo objetivo. Y algunas veces te hacía perder ataques. A mí muchas veces me hizo perder ataques. Pero la orden de asalto se ha vuelto la pieza fundamental en este balance entre defensa y ataque. La orden de asalto te sirve, vuelvo a repetir, para defenderte cuando te caigan tropas del centro urbano, del fortín y del edificio de Silese. Darse un ataque a cualquier objetivo cercano y te proteges con el 90% de protección. Pero también te sirve para llegar rápidamente entre muros a la siguiente parte de la base porque es rapidísima, rapidísima. Y esto es para mí el punto donde Nexon sí le atinó en mejorar lo que el juego se había convertido prácticamente en defensivo. Voy a mostrarles un ataque aquí que hizo Pamela. Ella es una 2.39, va contra un 2.59. Ofensivo contra defensivo. Suelta generales y merceneros por un lado y hace el drop por el otro lado. Y esta vez se está usando no bazookas como pack, sino bazookas como parte del ejército, pero usa a estas nuevas tropas que acaban de salir de venta, que son las motos con metralletas. Miren cómo es el ataque, es muy rápido. Hace una orden ahí, hace otra orden, ya pasa al siguiente muro. Todavía sigue teniendo ingenieros, hace otra orden más, se va contra el silo, rompe la CP, salen las tropas del fortín, no se hace problemas, da una orden adicional, les pasa los casas por encima, rompe los muros, vuelve a dar otra orden más, orden tras orden, orden tras orden. Y es muy rápido el ataque. Destruye completamente todo. Miren lo que hacen las bazookas. Está terrible el ataque porque te dan el porcentaje de daño y creo que la bazooka debe ser una de las unidades que más daño tiene. Y te incrementa el daño en un 150%. O sea, qué más le puedes pedir a una táctica. Olvídense de la protección, olvídense del sabotaje. No, no, no. Esto es el futuro, chicos. El futuro es la orden de asalto. El orden de asalto se ha convertido ahora, todo el mundo la está usando, pero hay que también complementarlo un poco con el drop y con el ejército que tú lleves, con la tropa que tú lleves. Aquí estamos haciendo combinaciones entre ingenieros, TPBs, bazookas. Yo voy a probar a partir de ahora también con impis porque la orden de asalto, hacer una orden que incrementa la velocidad de daño también, los impis tienen un porcentaje de daño contra defensores y contra edificios defensivos. Quiere decir que ese ataque va a ser una locura. A partir del siguiente video les voy a mostrar ataques con impis para que ustedes se den cuenta cómo es que esta orden puede servir no solamente para tropas de evento compradas, sino también contra tropas convencionales que lo encuentras en el cofre de marco. Un ataque más de delirio, delirio que está de nuevo con Mariano, que es el dueño original de delirio, mi amigo que dejó hace muchísimo tiempo de jugar, que ha regresado de nuevo y sigue siendo el mismo crack que era cuando jugábamos juntos. Drop igualito, mercenarios y generales por un lado, yo siempre dejo un general por el otro, ellos no lo hacen así. Da primera orden sobre el muro, yo los hago, doy la orden pasando el muro, no en el muro, pero no hay problema porque al fin y al cabo el ataque es tan bueno que sirve. La orden de asalto sirve para todo. Entró sin problemas, ya está en la parte central. Aquí le salen las tropas del fortín y pone fuerza de gladiador, va a dar una orden más, comienzan a romper. Hace una orden aquí para juntar todo porque tiene dos objetivos, el castillo y el centro urbano. Y el castillo va a tener que juntar a todas las tropas ya que tampoco tiene señuelo. Va a dar orden aquí, se va a lanzar contra el castillo con la protección. Y ahora sí, necesita tener a sus propios generales también porque ya que no tiene la fuerza de gladiador, probablemente es más fácil destruirlos con sus propios generales y también con sus mercenarios. No se hace problema si se llevan los generales del level 60 sin ninguna complicación. Hay un general nivel 20 que está golpeando la parte de atrás, pero no sé qué tiene la cabeza porque ahora le van a caer tantas bazookas. Uy, mira cómo lo rompieron. Le dije, la orden de asalto fue para el centro urbano. Dos cocachos se destruyeron en el centro urbano las bazookas y después todo es puro, pura orden. Y la destrucción con las bazookas y el porcentaje que le da la orden los vuelve letales. El ataque, más que visto, es bastante rápido y también un éxito. Creo que ustedes lo pueden combinar muy bien con las tropas que tienen. Usen TBPs, por favor. La orden de asalto sirve solamente, bueno, sirve no solamente, sirve de mejor manera siempre y cuando tengas la mayor cantidad de tropas dentro del campo. Y para eso tienes que llevar TBPs, definitivamente. El carry, la unidad del TBP que te permite botar tropas contiguas dentro del campo de batalla es precisa. Es la que tienes que usar. TBPs. Ahora, quinto. Usaste esta orden contra tu base, pero por supuesto. Lo primero que hice fue esto y lo probé contra una de mis rows. Hice el drop mercenarios y generales por un lado, un general por el otro, el drop a tres dedos. Las tropas de evento por detrás. Igualmente bazookas. Una orden aquí, otra orden allá. Divido en dos. Divido en dos el ejército. Por un lado, por el otro. Comienzo a romper. Lanzo las casas para limpiar un poco. Aquí voy a volver a dar otra orden sobre el castillo para juntar. Muy bien. Otra orden más, porque ahí se ponen un poco lento. Otra orden más. Ahora sí pongo fuerza del helenador. ¿Por qué sigo dando orden tras orden? Porque a cada orden que voy dando, al momento que jala las tropas, se van a juntar mucho más. Así que por eso que hago una combinación de órdenes consecutivas. Ya me destruí el centro urbano. Tengo victoria rápida, más del 50% de destrucción. Y estoy destruyendo mi base sin problemas. Ahora pongo un señuelo aquí. Voy a dar una orden al costado. Me van a salir las tropas del fortín y las voy a esperar ya con la protección. Miren, ya tengo una protección del 90% y los elefantes no me hacen nada. Es una maravilla. Doy una orden normal ahora para el edificio de Silesia. Y ya está. Listo. Adiós, edificios de Silesia. Rompemos. Los muros se van a romper por las bazucas. Y el ataque continuo por ambos lados. No hemos perdido muchas tropas. Estoy atacando, chicos. Me estoy atacando a mi base con órdenes de asalto, con un solo señuelo y mi base con tropas en el fortín, con elefantes en el fortín, dicho sea de paso. Y la estoy haciendo mantequilla. Mantequilla. ¿Quiere decir que la orden de asalto no es el futuro hoy por hoy? Yo creo que sí. ¿Es el perfecto balance entre la defensiva y la ofensiva? Yo creo que sí. ¿Necesito tener tropas de evento para poder usar la orden de asalto? No necesariamente. Yo creo que con Impis puede ser también una súper opción. Pruébenlo. Yo lo voy a hacer. ¿El drop necesita tener cierto talento? No. Tienes que estar muy rápido en muro. Tienes que estar muy rápido en dedos. Muy rápido al momento de hacer el drop. Bueno, este ha sido el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. La orden de asalto es el futuro. Yo creo que sí. Nos vemos en el siguiente video.